Los ciudadanos franceses residentes en Estados Unidos esperan expectantes los resultados de la visita de Emmanuel Macron a la Casa Blanca. Más allá de la agenda de diálogo de ambos mandatarios, como el acuerdo nuclear iraní y otros asuntos internacionales, para ellos es muy importante mantener unas buenas relaciones diplomáticas entre Washington y París. Creo que es positivo que Francia sea un socio de primera línea en la relación con Estados Unidos, representando a la Unión Europea, porque Francia es probablemente uno de los países europeos, junto con Alemania, que tiene una mayor conciencia de la importancia de Europa. Otro de los asuntos claves que abordarán Trump y Macron será el comercio internacional. Para los empresarios franceses es fundamental, ya que el número de empresas francesas en Estados Unidos es cada vez mayor. Vivo en el entorno de la alta tecnología en el que Estados Unidos tiene un papel dominante, pero China será un gigante muy pronto. WeChat ya está por delante de Facebook y el mercado chino pronto será mayor que el de Estados Unidos y Europa juntos. Por eso sería fantástico para empresas como la mía que ambos pudieran coordinar mejor sus políticas, como la privacidad de la seguridad nacional, las normas de competencia, compartimos los mismos valores. Una de las principales preocupaciones de los franceses, al igual que la de otros extranjeros en el país, es la de su permiso de residencia en Estados Unidos. Desde que Trump fue elegido me ha sorprendido mucho la preocupación de la gente. Están preocupados por su futuro, por su carrera. Para la gente que tiene un estatus migratorio, como los franceses, como yo, es más difícil pensar sobre un futuro en Estados Unidos, porque nos preocupa nuestro visado, cosas así. Lo mismo opina Lorraine Hamilton, que trabaja como guía turística en Nueva York para grupos francófonos. Creo que la prioridad para los franceses es facilitar el procedimiento migratorio, con procedimientos más rápidos. El presidente francés ha sido uno de los líderes europeos que más contacto ha tenido con Donald Trump y ambos mantienen conversaciones por teléfono frecuentemente. Esa apertura al diálogo es muy bien recibida por sus compatriotas. Creo que el presidente Macron ha elegido la diplomacia y el diálogo con un presidente tan controvertido y, en mi opinión, esa es una buena actitud. Creo que Trump y Macron deben reunirse con una apertura de espíritu y también con un espíritu crítico sobre el trabajo que se ha hecho, sobre lo que ocurre en el extranjero y con la capacidad de entablar un diálogo sobre el futuro. Los ciudadanos franceses que viven en Estados Unidos, que he conocido aquí, en Nueva York, observan con interés este eje Trump-Macrón. Las expectativas son diferentes, pero para todos hay una prioridad. El presidente francés tiene que ser capaz de proteger y desarrollar los intereses europeos y franceses. Michela Monte da New York per Euronews.